No está alcanzando el nivel de sinal deseado, usted puede estar apuntando hacia un lóbulo secundario. Por más buena que sea la antena, hay lóbulos secundarios y hay que rechazarlos. Problemas de alienación con lóbulos secundarios son muy comunes. A veces pasa con una sola antena o incluso con ambas. El error más común al alinear un enlace ocurre cuando el lóbulo principal de una antena no alcanza el lóbulo principal de la otra. Presta atención al siguiente ejemplo. El lóbulo principal de una antena pasa a través de los lóbulos nulos y secundarios, pero no llega a alcanzar el lóbulo principal de la otra antena. Esto ocurre tanto en horizontal como en vertical. En este caso, se indica que se alinee en forma de barrido. Después de llegar al lóbulo principal, realice la alienación fina. ¡Listo! Alienación terminada. Para obtener más información y más consejos como este, visite www.algcom.com.br ¡Gracias! 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 ¡Gracias!